Hola a todos y bienvenidos al canal de Es que son los Kids Hoy os vamos a enseñar una manera muy original para ahorrar vuestro dinero Es el laberinto mágico ahorrador Aquí tenemos el laberinto mágico ahorrador Aunque bueno, así de primeras parece una caja Y lo es, el laberinto está en su interior Por la parte de fuera solamente podemos ver a un hombre haciéndose muchas preguntas Y más preguntas, y más preguntas, y más preguntas por todos lados Porque esto es un rompecabezas No va a ser fácil sacar el dinero que metamos aquí dentro Y además de ser un juguete ahorrador que nos sirve para ir juntando dinerito También podemos usarlo como un regalo Es una manera única para dar un regalo de una forma muy especial Y a gente especial Eso sí, esto es para niños mayores de 6 años Porque contiene piezas muy pequeñitas Pero bueno, vamos a abrirlo para ver cómo funciona Vaya, y una vez que lo abrimos, mirad lo que pone por aquí Let's play a game Vamos a jugar a un juego Esto es porque si lo regalamos Así la gente puede saber qué es lo que está ocurriendo Y qué tiene que hacer para encontrar su regalo Aquí tenemos una imagen del laberinto Y esto de aquí en medio entiendo que será el regalito Oh, a ver qué pone aquí You receive your gift, solve the maze Y si quitamos esto de aquí Vaya, esto se parece a una hucha, ¿verdad? Pero no es una hucha normal y corriente, no Es una hucha laberinto Wow, además viene por las cuatro caras Y la bola, si la habéis visto, está aquí debajo Es esta de aquí, blanquita El funcionamiento es el siguiente Nosotros cada día tendremos que ir ahorrando lo que podamos Metiendo las monedas en esta rajita de aquí Así se quedarán en un compartimento que está aquí dentro Y cuando queramos abrirlo para sacar el dinero Y gastarlo en lo que queramos Tendremos que resolver este laberinto Y llevar la bola hasta el final Para que el compartimento se pueda abrir Y sacar lo que hay dentro Si no, será imposible de abrir Esto ahora mismo no hay quien lo abra No puede ser ¿Veis que aquí arriba hay una especie de pestañita que se mueve? Bueno, pues tenemos que traer la bola hasta esta parte de aquí Estando la pestaña en el lado izquierdo Y una vez que la consigamos colocar ahí dentro Tendremos que girar hacia el otro lado Y esto de aquí arriba saltará Es decir, se abrirá la tapa Y podremos coger por fin lo que hay dentro Así que nada chicos, vamos a por ello No se verán muy bien los laberintos Pero bueno, yo lo voy a intentar A ver dónde está la bola Aquí está ¿Ok? ¿Eh? ¿Dónde se ha ido? Pero bueno Ok Aquí está la bola Y tiene que llegar hasta aquí Pero ¿Cómo lo hacemos? No es nada fácil Por esta cara es imposible Tenemos que dar la vuelta por otra cara Volvamos para allá A ver Vale, vale Ya creo que la tengo Ajá Vale Hemos pasado a otro nivel Pero en este nivel no puedo hacer nada Mmm Un laberinto sin salida ¿Por dónde podemos ir? Ahora mismo Estoy en blanco Vale, 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 vale Esto no para de moverse Pero ¿Dónde está el camino a seguir? Ah, vale, vale, vale Creo que ya he encontrado un sitio diferente por el que ir Ajá No, este no era A ver Con un poquito de cuidado Tenemos que meterlo por esto de aquí Mira chicos Antes he metido la bola por este lado de aquí Pero no Hay que meterlo por aquí en medio Lo que pasa es que es muy difícil No sé cómo lo voy a conseguir Vale Quizás si lo giro así Ahora casi A ver Ah, no Se me escapa Magnet, ¿tú sabes hacerlo? Es realmente complicado No, se ha vuelto a ir A ver ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor Quiero meterla por ahí Madre mía Esto Si solamente queda el último libro de Maitalia En la librería No te da tiempo a sacarlo Para comprarlo el primero Bueno, pero así es un incentivo Para ahorrar más Y esperar más tiempo Para comprar tus cosas Cuanto más ahorres Más dinero tendrás Pero es que encima se me va Hasta abajo del todo Esto es más difícil De lo que pensaba Chicos Está aquí y tiene que llegar hasta aquí Y el camino es este de aquí Así que vamos a por ello Uh Ya está Ya está Ahí está Lo tenemos Y simplemente movemos la pestaña Y ya estaría Eh, un momento ¡Hola! Ha salido volando Qué guay, ¿no? Y ahora Natalia, mira Al haberlo abierto La bola ha pasado Hacia el otro lado Al inicio del laberinto Y habría que volver a empezar Para volver a llegar hasta ahí Eh, a ver Sí, el laberinto Pues está bien Pero esto No rueda Como una buena bola de lana Pero bueno Así Me sirve para ahorrar Para comprar el nuevo libro De Maitalia y el cuerpo humano Y también para ir a los shows Eh, 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 eh